Puchicheos en los pasajes del Pleno. Esta mañana fuimos testigos de conversaciones inusuales en el Parlamento. Congresistas de bancadas enemigas dialogando amistosamente en el hemiciclo antes de la reconsideración para volver a debatir las elecciones 2023. Así vimos a Nano Guerra, de Fuerza Popular, cruzar al otro lado para hablar con congresistas de Acción Popular. Guido Bellido se coló a la cháchara. Igual pasó con el fujimorista Juan Carlos Dizarzaburu quien entre risitas dialogaba con los lapicitos de Perú Libre. Todo vale para conseguir los votos. Pero ni así se logró una postura unánime para adelantar las elecciones. Esperábamos un poco más del Congreso y aún así fuimos decepcionados. Se puede adelantar las elecciones presidenciales si es que hay renuncio o vacancia, pero no las congresales. Acá no le engañemos a la población y hagamos una reforma con el planteamiento también de la población que es la consulta popular a la Asamblea Constituyente. No podemos pretender imponer algunos temas que sabemos que son absolutamente extremos. Con un panorama así, no parece que habrá humo blanco para el adelanto de elecciones. ¡Niña, niña, 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 niña! Hoy el Congreso debía debatir a primera hora la reconsideración para debatir este adelanto. La cita era a las 10, pero fue pospuesta para una hora después. La espera incómodó a congresistas. No podemos permitir que se siga dilatando el tiempo. Nosotros estamos desde temprano para poder seguir y trabajar. Y llegada la hora, el pleno estaba vacío. Poco a poco y con estiramiento incluido, fueron llegando algunos congresistas. Varios ya habían fijado su posición, por lo que no se pensaba que la reconsideración se aprobara. Los votos de Avanza País revirtieron la situación. Nuestra posición con respecto al adelanto de elecciones es clara. Hoy vamos a votar a favor de esa reconsideración para que se abra un nuevo debate que esperemos tenga la voluntad política que no ha habido hasta ahora. Con la ayuda y otras votaciones de congresistas sin bancadas y del propio presidente José Williams se aprobó esta reconsideración, con las justas y raspando. Aún así, hay muy poca esperanza de que se adelanten las elecciones. Perú Libre ha señalado que insistirá en su Asamblea Constituyente. Si no se incluye en el nuevo texto, que se debata el dictamen en minoría del congresista Jaime Quito que pide elecciones en 120 días. Pero no estamos planteando una Asamblea Constituyente a rajatabla, sino darle la posibilidad que el pueblo democráticamente en voto popular lo determine si quiere o no quiere una Asamblea Constituyente. Su pretensión podría dejarse de lado solo si renuncia a Boluarte. Está en una carta donde no más de cinco líneas diga renuncio. Y así que también piensa que estamos condicionando con Asamblea Constituyente. No, pues se cae todo. Pero estas exigencias no serán respaldadas por la derecha. Con la reconsideración ya aprobada, se alista un texto sustitutorio que debe reunir las posturas de las bancadas. Pero en un ambiente donde ninguna bancada cede, el consenso parece imposible. Sin puntos de acuerdo, no hay esperanza de que se aprueben las elecciones. Donde sí coinciden es en rechazar el mensaje a la nación que dio anoche la presidenta Boluarte. Equivocada totalmente. Está enfrentándose al Congreso innecesariamente. Le estamos dando el apoyo para que pueda gobernar, que se dedique a gobernar. Y se presenta con armas y todo en el mensaje a la nación. Mientras las protestas siguen en aumento y la violencia se desata, el Congreso parece no darse cuenta de la crisis en que vivimos. Ni siquiera dan un mínimo esfuerzo para otorgar una respuesta política a una crisis que desangra al país.